Respetable público, parecía Chapulín brincando y brincando para que pasara por abajo la guadaña desde la primera parte donde le busca la pierna, ahí está resbalando y alcanza a chocar pierna con pierna, con el contrario, uuuh, que duro le llegó ahí, el medio volado, otra más, la segunda y el árbitro marca la falta y luego va y le dice perdóname, pero como que perdóname hijo esas faltas criminales que detienen totalmente la posibilidad de jugar bien al fútbol tenemos un buen futbolista y mira como lo anulan, a caballazos y luego le pisa, a ver, a ver, a ver, le pisa la cabeza, a ver, a ver, a ver, a ver, le pisa la cabeza, ¿verdad? le pisa la cabeza, no, eso no es fútbol, perdóname usted, mira, ahí está el pisón en la cabeza ¿quién fue? oye, va santa, el pincha rata, le pega al de gimnasia, pisón en la cara no son argentinos los dos, mira, le da la primera descalabrada de la tarde, luego sigue todavía otra más, durísima, mira y ahí lleva otro caballazo mientras el árbitro se complace en todos los sentidos ¡Foul! ¡Duro en contra de Lucas Lobos! ¡El que lo agarre, liquídelo! ¡Qué forma tan mala de marcar del equipo de Monterrey! ¡Mira, mira! Yo solamente me acuerdo un clásico en que salió el Monterrey en contra de un jugador, ese fue penal, ese es penal está dentro del área, y el número seis, le pega por abajo, ¿quién es el...? ¿eh? ¡El patadas Galindo! ¡Otra falta más! ¡Galindo! Así no se marca, mi querido Galindo hay un medio volante que te podría enseñar a jugar fútbol que se llama Joaquín del Olmo pregúntale cómo hay que marcar y cómo hay que sacar la pelota medio de contención de gran calidad, los medios de contención son de gran calidad el medio de contención que tiene talento para quitar la pelota, pero así el público no pagó por eso, ¿eh? De veras ¡Qué decepción de parte de los dos equipos! Pero de los dos, el Monterrey tenía más capacidad que el equipo de Tigres y podía haberle ganado, pero sin necesidad de meter ni una sola patada ¡Dame un tamal comercial! Digo, dame una pausa, dame una pausa comercial y retornamos, ¿te parece? No importa si ese día tengo que levantarme temprano o te tengo que esperar parado toda la tarde No me importa gritar y gritar, aunque a veces no me escuches Tampoco me importa si mis amigos me ven sufrir, reír o si piensan que estoy loco Lo único que importa es que sepas que cuando estás jugando, yo también estoy ahí Carta Blanca, con la mejor afición Evite el exceso Realiza este proyecto Pesadano